Bueno mi gente, estamos aquí en Manuel Bueno, la comunidad de Manuel Bueno de Loma de Cabrera. Estamos en el supermercado Yaelibe, un negocio que hacía falta en la zona, de un gran amigo, de un gran amigo que en verdad decidió poner este negocio que hacía falta en la zona de Manuel Bueno. Bueno, es un negocio que en verdad, usted puede adquirir todo lo que en verdad usted necesite. Vamos a mostrarle, ya que tiempo tiene ya con el negocio aquí en Manuel Bueno ya. Aproximadamente 45 días. 45 días y ya la gente ya está acudiendo, ya se siente bien con el negocio porque hacía falta en verdad en la zona. Un tipo de negocio así como este. El público hasta ahora está dando la cara, han correspondido y lo mejor es que la gente se siente muy contenta. Especialmente la gente que viene de viaje, ya tiene una opción. La gente de la comunidad, todos se sienten alegres por el negocio que hasta ahora tenemos acá. Que no es nuestro, sino es de la comunidad. De la comunidad, esa es la palabra. Y los precios como van, la gente se sienten bien con los precios. Pues imagino que los precios son módicos, aunque la cosa está todo carísimo ahora mismo. Pero yo sé que aquí vienen y los precios ya ellos van a encontrar los precios. Porque los que yo compré van a poner un colmado hasta tres precios aquí, lo van a encontrar que sea dos o tres pesos menos. Muy satisfechos están con los precios porque hasta ahora estamos vendiendo a nivel de supermercado. A nivel de supermercado. Claro. Es decir, la gente antes tenía que moverse a Villa de los Almacios. A Villa de los Almacios. Pero ahora lo están haciendo aquí en su propia comunidad, comprando al mismo precio. Y también estamos ofertando otros servicios como cobro de luz, pago de cable, internet. Y ese tipo de cosas que también la gente tenía que movilizarse. Y hoy en día lo están realizando aquí en su mismo lugar. En la misma comunidad. O sea, que ya no tienen que trasladarse de Villa a Santiago Rodríguez para pagar la luz, pagar el teléfono, pagar esto, pagar lo otro. O sea, lo haces aquí mismo en Manuel Bueno. Correcto. Vamos a entrar a ver en el negocio. Bueno, mi gente, aquí ustedes pueden adquirir. Miren el negocio, bien bonito todo. Este supermercado, yo es libre. Ya es libre, mi gente. Miren esto. Esto es nuevo, apenas lo que tiene 45 días. Aquí en Manuel Bueno, ahí está la cajera. Ahí está la otra minuita allá. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, mi gente, aquí hay de todo. Ahí están las bebidas. Desde el ron clásico dominicano hasta el más exquisito whisky. Ustedes pueden adquirir para venir y disfrutar en verdad lo que es la mercancía de aquí del supermercado. Ya es libre. Aquí en Manuel Bueno, mi gente. Bueno, aquí tenemos de todo, un negocio bien preparado, bien surtido. Ya ustedes saben, mi gente. Un precio módico. Toda la mercancía. Eso es precio que ya ustedes saben. Esto es el supermercado de Chaelive que hacía falta aquí en la comunidad. De mano en Manuel Bueno, mi gente. Vamos a seguir, vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando, mi gente. Supermercado Chaelive. Este tipo de negocio hacía falta aquí en la comunidad de Manuel Bueno, mi gente. Estos tenían que trasladarse a Villa, tenían que ir a Santiago Rodríguez para por lo menos ir al supermercado y adquirir su mercancía. Pero ya aquí en la comunidad de Manuel Bueno no tienen que estar saliendo ya. O sea que aquí mismo pueden resolver y pagar lo que es la luz también se paga aquí mismo. Teléfono, ¿qué más se paga? Cable, internet. Cable, internet, luz. Ya ustedes saben, mi gente, que esto hacía falta en la comunidad de Manuel Bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya ustedes saben, le invitamos para que vengan cuando anden de paso por aquí. Lleguen a este lugar, a este supermercado, a este negocio. Que en verdad se van a sentir muy satisfechos, mi gente. Ok. Bien, señores, la buena noche.